Durante la clausura del taller titulado Género, Etnia y Participación Política en la Región Mixteca Oaxaqueña, impulsado por organizaciones civiles y dependencias gubernamentales a favor de la mujer, se capacitó a las presentes quienes ocupan cargos públicos para potenciar el liderazgo y generar propuestas de adaptación sobre la equidad de género. Debido a lo anterior, existen en el Estado 418 de 570 municipios que se rigen por sistemas normativos internos, conocidos también como usos y costumbres, de los cuales los cargos políticos que ocupan las mujeres actualmente siguen siendo escasos o nulos. Al respecto, la regidora de equidad y género de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Felicitas Cruz Bautista, consideró que la participación política de las mujeres en las comunidades aún es muy criticada y denigrada principalmente por los hombres, donde no descartó recibir amenazas de grupos radicales, los cuales prefirió guardar el anonimato ante miedo a represalias. Siempre somos muy criticadas, muy violentadas para ocupar un puesto, un cargo en el pueblo, porque no se nos toma mucho en cuenta nuestra opinión. ¿Todavía son sus costumbres? Todavía. Hay en el INEGI 3.400 mujeres todavía. En el INEGI yo hice un censo de 2.500 mujeres que habitan ahí. ¿Y de ellas cuántas llegan a participar? En su totalidad para participar en las elecciones, en las votaciones, sí llegan de 1.800, 2.000 mujeres a... ¿Cuántas se quedan? Perdón, ¿eh? ¿Cuántas se quedan? ¿Cuántas se quedan? ¿Cuántas se quedan? ¿Cuántas se quedan? Para ocupar un... este es el primer trienio que está esta regiduría de equidad de género, es el primer trienio que se implementa. ¿Y qué necesidades son las que están viendo? Hay mucha violencia, mucha violencia, mucho alcoholismo, drogadicción entre las jovencitas. Es una... es algo urgente que hay que implementar en apoyo a las mujeres. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.